Que chingue su madre el abuso de autoridad Solamente levantando la voz señores Un saludo para mi carnalito Tini que anda rodando desde Querétaro aquí esta noche Venga, esto se llama policía, dice así, oye Un, dos, one, two, three, yeah Y va dedicado esta noche Salgo a la calle y la policía me detiene Yo me pregunto cuál es la razón de su proceder Como respeta ocho golpes sobre mi cabeza Malditos cuerpos, asesinos, corrupción y poder, dice Un policía brutal, un policía los dueños de la calle Policía nos vienen a cuidar Policía buscando marihuana Siento las rejas más calientes que el mismo infierno Solo salí cinco minutos a buscar de comer Policía son espías del punto sistema Voy arrestado, acusado, de un crimen sin saber ¡Dice! ¡Oye! Y policía brutalidad Policía los dueños de la calle Policía nos vienen a cuidar Policía buscando marihuana ¡Ey! Y la banda más chingona de ese lado, señores ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Oye! 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 Soportamos la opresión, a de fuego a discreción Son ladrones sin memoria, al servicio de la historia Tú no puedes informar a los que protegen a los ricos Que protegen a los narcos y que cuidan a asesinos Solo es una revisión, tú pareces un ladrón Tú eres el que vende droga, vamos a la delegación ¡Oye! Policía brutalidad, policía nos vienen a cuidar Policía brutalidad, policía ¡Venga! Policía nos vienen a cuidar Policía buscando marihuana ¿Cómo está la banda? A ver esas palmas arriba Venga Contra esos cabrones pasados de danza Por supuesto Ustedes me ayudan con este coro Hoy lo último es una mentada de madre Para esos muchachones Yo sé que no todos son así No todos, no todos Yo conozco policías que sí Sí tienen ese pinche honor Pero la mayoría, creo que el 89.99 ¿Qué opinas? Venga Policía, brutalidad Policía, los dueños de la calle Policía, nos vienen a cuidar Policía, que chiquen a su madre Policía, brutalidad Policía, buscando marihuana Policía, nos vienen a cuidar Policía, buscando marihuana Policía, oh Policía, oh Policía, no tienen a cuidar Policía, buscando marihuana Policía, el aplauso grande para la banda esta noche La juventud unida Venga, publicado